hola muy buenas voy a reparar este polímetro tiene un conector roto quitando un único tornillo se accede al interior del equipo del uso se ha desordado uno de los conectores limpiamos muy bien el conector con una lima pequeña aplicamos estaño al punto de soldadura para luego eliminarlo con un desordador con la ayuda de una mordaza de presión colocamos el conector en su posición y procedemos al soldado en caso de que no se nos haya quedado vertical podemos enderezarlo de esta forma procedemos al montaje un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que indica medida de continuidad. Y listo, ya tenemos el polímetro reparado. Espero que os sirva. Hasta pronto.